No hay dudas de que Guido Kaxka es una de las grandes figuras de la televisión argentina, y es que hoy en día es considerado uno de los mejores conductores de la pantalla chica. Pero además de conducir los 8 escalones para Canal 13, el comunicador también tiene su propio programa en la radio, ya que conduce no está todo dicho en la 100. Se viven inesperadas situaciones en no está todo dicho, y es que Guido Kaxka no pudo evitar sorprenderse al escuchar una confesión íntima de parte de uno de sus compañeros al aire. Todo inició cuando el conductor propuso un debate sobre la vida en pareja, en el que relató una de las típicas situaciones que se dan en una relación amorosa. Ay, por favor, qué difícil olvidarse de algunas fechas, disparó Guido Kaxka en la mesa de no está todo dicho. Luego, continuó, ¿les pasó que se te olviden de una fecha importante o vos olvidarte? Hay gente que hace hasta el cumplemes, o mesario lo llaman, no. A mí no me molestaría que se olviden tanto del mío creo, pero... Tras presentar el tema, Guido Kaxka le preguntó al respecto a uno de sus compañeros, Juan Bob Wilofsky. El periodista deportivo se animó a sincerarse y reveló, sí, no olvidé del cumpleaños de mi esposa. Ah, sí, el último, pero durante un rato, pero quiero defenderme porque seguramente Caro está escuchando. No había como un preparativo. Es que yo no me fijo en los números, agregó Juan Bob Wilofsky. Su relato dejó a todos sus compañeros sorprendidos, a lo que una de las panelistas quiso saber, y qué hizo cuando te olvidaste, ¿qué te dijo ella? Es muy sutil, me lo hizo notar de manera sutil. Es mi cumpleaños. Es absolutamente copada, recordó el periodista deportivo. Guido Kaxka se confesó recientemente y Guido Kaxka se animó a confesar cuál es su vicio en el verano. Ocurrió en No está todo dicho, cuando en panel discutía sobre las vacaciones y los distintos personajes que aparecen en la sociedad durante esa época. En enero se da, bueno, los primeros 10 días de febrero también. Por ejemplo, yo, que no es que estoy a full con playa y esas cosas, comenzó el conductor. No es que soy, uy, super playero. No soy un, ¿cómo se llama esos autitos que van por la playa? El buggy. Esos no soy, pero yo diría que yo soy, en enero, el que se deja enterrar los pies con las olas. A mí me gusta dejarme ir clavándome, que vaya y venga el agua e ir, vas bajando y es más. Los orilleros son, yo soy de esos, soy de esos. Y soy de lo que le gusta decirle a los nenes más chicos que si haces un pozo bien profundo, podés llegar a China. Desde la arena, agregó Guido Kaxka.